¡Hola, hola, espantanos y espantanitas! Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Sol y Luna, no os vayáis. Sé que estamos viendo a Shaymin, pero no os vayáis que hoy vamos a hablar de otros temas relacionados con Shaymin y otros Pokémon que tienen la habilidad dicha. Básicamente porque yo creo que Shaymin en este caso es un Pokémon que va a estar en el torneo sin contenciones 2017. De hecho, estoy leyendo los comentarios y todo el mundo está diciendo, regálame un Shaymin, te intercambio un Shaymin, como si fuera Shaymin la panacea, como si fuera lo más top del mundo mundial. ¿Es un buen Pokémon? Claro que es un buen Pokémon. Si no llevas una estrategia adecuada, ¿te puede reventar Shaymin todo el equipo? Sí, lo vimos ayer en un vídeo que grabé, pero también te puede pasar lo peor y es que acabes perdiendo. Aún así, lo bueno de pensar, va a estar presente este Pokémon es que puedes decidir estrategias para cargártelo. Es que es así de fácil. Entonces, ¿por qué es interesante este Pokémon? Básicamente porque se junta la habilidad dicha, que ya sabéis que duplica la probabilidad de provocar efectos secundarios con nuestros movimientos. Tiene Tajo Aéreo, que hace retroceder al rival, tiene un 30% de probabilidades y si lo duplicamos, pues pasa a tener un 60% de probabilidades y encima le metemos el pañuelo elegido. ¿Por qué el pañuelo? Obviamente para hacer al Pokémon todavía más veloz. ¿De acuerdo? Entonces es que va a ser prácticamente de los primeros en atacar, aunque hay Pokémon que son más veloces. No es el único que sabe dicha, obviamente. También está, por ejemplo, Hirachi. Hirachi también tiene la habilidad dicha y además aprende movimientos que son de retroceso. O sea, aprende Cabeza de Hierro, que también tiene un 30% de probabilidades y aprende Cabezazo Zen, que tiene un 20%. Entonces, no es el único Pokémon. Vamos a pensar en estrategias que nos puedan servir. Hay muchísimas estrategias diferentes, ¿vale? Y de hecho, las habéis ido comentando. Entonces, obviamente yo voy a hablar de un Pokémon que va a estar en la mayoría de equipos. ¿Quién es? Pues Kangaskhan. Básicamente porque ya que podemos usar su Mega, pues obviamente no va a faltar. Mega Kangaskhan va a estar ahí. ¿De acuerdo? Y Kangaskhan es un Pokémon que sí se puede cargar a los Pokémon que tengan dicha, ¿vale? Hay diferentes formas de enfocar el tema, ¿vale? Así que vamos a ir pasito a pasito, ¿vale? Y ya de paso, pues hablamos de Kangaskhan, que este es un set de movimientos normal y corriente, ¿vale? Lo podéis encontrar por todos los lados, pero para aquellos que no lo conozcáis, pues mira, tampoco nos va mal que os lo explique. Ya sabéis, Kangaskhan es un Pokémon de tipo normal. Entonces, cuando se convierte en Mega Kangaskhan, conserva su tipo. Y conservar el tipo hace que sea un Pokémon, pues muy poderoso realmente. Bueno, ¿cuáles son los parámetros de Kangaskhan? Los parámetros de Kangaskhan, los parámetros bases son puntos de salud 105, ataque 95, defensa 80, ataque especial 40, defensa especial 80 y velocidad 90. Como veis, tiene una buena salud, ¿de acuerdo? O sea, está en general por encima de la media, cosa que le ayuda bastante. Cuando pasa a ser Mega Kangaskhan, tiene de puntos de salud 105, ataque 125, defensa 100, ataque especial 60, defensa especial 100 y velocidad 100, ¿vale? El problema está en que cuando pasa a Mega Kangaskhan, pierde la habilidad que tenga en ese momento y su habilidad, que bueno, en realidad un problema no es, o sea, es la que tiene que tener, es amor filial, ¿vale? Que lo que hace es que el mini Kangaskhan ataque también, cosa que le da, pues, ala, otro plus, otro plus de leches. Bueno, entonces, vamos a hablar de cómo se puede enfocar esto. Por un lado, tú puedes tener un Kangaskhan con habilidad foco interno, ¿qué hace el habilidad foco interno? Impide que el Pokémon retroceda. Por tanto, tajo aéreo, cabezazo zen, cualquiera de estos que haga que el Pokémon retroceda, no le va a servir para nada a ese Pokémon, ¿de acuerdo? O sea, Kangaskhan atacará sí o sí, ¿de acuerdo? Sí o sí atacará. ¿Qué pasa? Si nosotros lo Mega Evolucionamos, pierde foco interno, entonces pasaría a tener amor filial, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Otras habilidades que pueden ser interesantes para Kangaskhan, obviamente es Intrépido. De hecho, hay que pensar muy bien si llevar foco interno o Intrépido. ¿Por qué Intrépido es muy interesante? Básicamente porque consigue que los movimientos de tipo normal y de tipo lucha golpeen a los Pokémon de tipo fantasma. Entonces, obviamente Intrépido es muy interesante. Aún así, pues, foco interno o Intrépido pueden estar bien dependiendo de la estrategia que diseñéis. Obviamente el objeto, si vais al torneo, el objeto que tenéis que llevar es la Mega Piedra. La Mega Piedra la compráis en la zona del árbol de combate. Cuesta, ¿cuánto era? 64 puntos de batalla, creo. Entonces, movimientos. Sorpresa sí o sí, que además va a ser un movimiento por Staff. Terremoto lo podéis llevar. Retribución, que ya sabéis que retribución hace más daño dependiendo de la amistad que tenga con el entrenador. Y golpe bajo, ¿vale? Golpe bajo es interesante básicamente porque es un movimiento de prioridad. ¿De acuerdo? Entonces aquí está un poquito la gracia. Vamos a verlo porque es lo mejor que podemos hacer. Es verlo y así lo entendéis a lo que me refiero. A ver, yo básicamente he luchado conmigo misma. Ha sido muy triste, pero sí he luchado conmigo misma para probarlo. Bueno, pero es que no es lo único. Esto simplemente Kangaskhan sería útil, por ejemplo, también contra Hirachi. ¿Vale? Y además contra Hirachi le haría más daño. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Aquí creo que evolucionaba porque he grabado dos vídeos de Kangaskhan. Uno evolucionando y el otro sin evolucionar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos allá. Este simplemente es para que veáis. Sale Shaming. Obviamente Shaming sabemos lo que va a hacer. Y sale Kangaskhan. En este caso, si no recuerdo mal, lo hacía Mega Evolucionar. Entonces, obviamente, como tenemos sorpresa, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a atacar primero con sorpresa. Porque además hacer un movimiento por staff va a hacer más daño si le quitamos ya un porcentaje de la vida. Y esto es para que veáis. En este momento acabamos de perder la habilidad que es foco interno. Así que el Pokémon sí nos puede hacer retroceder. ¿Vale? Ahora mismo tenemos a Morfilial. Aún así, habéis visto que hace daño. ¿De acuerdo? Muy bien. No nos puede atacar en el primer movimiento. Genial. Ahora, usamos Golpe Bajo, que es movimiento de prioridad. Pero no nos lo podemos cargar. Entonces me ataca con Tajo Aéreo. Pero a mí ya me da igual. Es que ya no me va a hacer nada. O sea, ya me importa un churro. Siguiente. Golpe Bajo. ¿Vale? Y adiós Seimin. ¿Se murió? ¿Vale? Y esto, si fuese Hirachi, le haríamos todavía más daño que un Golpe Bajo. O sea, es así. Yo porque no tenía ningún Hirachi entrenado directamente. Porque si no, os hubiera puesto también el ejemplo de Hirachi. Aquí vais a ver... A ver... Un ejemplo donde no Mega evoluciona. ¿Vale? Donde mantiene su estado de Kangaskhan y ya está. Entonces, en este caso, ¿vale? Pues tiene foco interno. Así que no le van a hacer retroceder. Esto es para que veáis la salud que va perdiendo. Si no recuerdo mal, usando la Mega perdía un poquito menos de DPS al final. O sea que, bueno... Aquí tenemos... ¿Vale? Empezamos con Sorpresa. Muy bien. Obviamente me hace Tajo Aéreo porque es más rápido. Me quita vida. Y en este caso he usado Retribución. No sé si lo tengo a tope Retribución. Creo que sí, pero bueno. Me queda, como veis, un poquito para matarlo. Y ya le hago Golpe Bajo. ¿Vale? Que es el ataque de prioridad. Así que ha muerto. ¿De acuerdo? Pim, pam. Ya veis que, sea de una manera o de otra, ha caído. Y obviamente tampoco me puedo olvidar de el Canto Helado. O sea, aquí he cogido un Pokémon que encima... Ojo, cuidado que me lo podría reventar. Pero es que me da igual. Simplemente es para que veáis que Canto Helado, que es un movimiento de tipo hielo con prioridad. Movimiento por cuatro. Pues es que te digo yo. Le va a hacer un por cuatro y Canto Helado se lo va a cargar. Simplemente para que lo veáis. Es que esto ya más rápido imposible. ¿Vale? Para que penséis... Oye, pues a lo mejor llevar un Pokémon que tenga Canto Helado. ¿Qué pasa? Que no. Creo que no hay ningún Uber que tenga Canto Helado. Creo que no. Pero bueno, podéis llevar otro o cualquier otro Pokémon. Que veáis... Ostras, pues mira, este Pokémon me mola. Puede ser muy útil. Aunque no sea un Uber ni nada de eso. ¿No? Pues tampoco hace falta. Yo que sé. Ya habéis visto que hay Pokémon que son buenísimos. Y no hay ningún problema. Entonces, estos son diferentes estrategias. Obviamente, también, por ejemplo, podríais llevar a... A Feromosa. Feromosa, obviamente... Eeeh... Shaming le podría hacer un daño que flipas. Lo bueno de Feromosa es que tiene una velocidad base de 151. ¿Vale? Y Shaming tenía de... A ver que lo tengo por aquí apuntado. 127. O sea que Feromosa con pañuelo elegido... Bueno, es que Shaming cae. Por ejemplo, también podéis usar un Pokémon que tenga como habilidad impasible. Que lo que hace es... Cada vez que hacen retroceder a ese Pokémon... Pues va incrementándose su velocidad. ¿Vale? Entonces, pues yo que sé. ¿Sabéis? Podéis pensar diferentes cosas que os puedan ser... Interesantes. No os penséis que porque Shaming está ahí en este mundo... Que se lo va a ventilar a todo lo que hay. O sea, no. Es que le pueden hacer daño... Yo he puesto unos ejemplos. Hay muchísimos más. Entonces, simplemente os quería comentar... Oye, que no es un Pokémon invencible. Que es que... Todos los Pokémon... Todos, todos... Se pueden vencer. ¿Vale? Y por ejemplo, Mega Kangaskhan... Que sabemos que va a estar... Pues es eso. Tenéis que llevar algún Pokémon que tenga un movimiento de tipo lucha. Porque si tú ya estás en previsión de que habrá Mega Kangaskhan... Porque es que es muy buena Mega... Pues obviamente tienes que tener un movimiento de tipo lucha por ahí... Para ventilarte a Mega Kangaskhan... Es que son cositas... Súper... Súper básicas. No os penséis que hay algún Pokémon invencible. Aquí no es invencible... Nadie. Nadie. Así que... Nada más, espaldanos. Espero que os haya resultado interesante... Y que hayáis aguantado la chapa lo mejor posible. Bye, bye. ¡Ostria, ostria, espaldanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribíais a mi canal. ¡Mío, mío, mío, mío! Eso es lo mío. A ver, que yo dejo que me suba vídeos... Pues porque es la delusión. Pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal... Pues podéis ver... Este vídeo y este... Porque yo no sugiero... Porque seguro que os molan. ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!